Buenas tardes, soy el arquitecto José María Nava Townsend, coordinador de la carrera de la Universidad Iberoamericana. Quiero felicitar, por un lado, a Aldea Digital por la iniciativa ya consistente año con año de realizar concursos relacionados con la configuración de espacios habitables porque, de alguna manera, es necesario generar en nuestro país la cultura del concurso abierto, competitivo, participativo para vertir ideas de cómo plantear los espacios que requiere nuestra sociedad en cara a este nuevo siglo que implica nuevas formas de habitar. Por otro lado, a aquellos que han participado, felicitarlos por incluirse en un ejercicio colectivo en donde la competencia sana nos permite realmente ver ideas y aprender de ellas. Y, finalmente, alentar a aquellos que todavía no se animan a entrar a este tipo de concursos, hacerlo de una manera consistente, realmente, con el interés de competir colaborativamente con otro tipo de profesionales en aportar las mejores conceptualizaciones para generar espacios habitables. Sin mucho más, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.